¡Suscríbete al canal! Estamos en la calle Estamos aquí ¡Panino! Estamos ¿Qué estamos haciendo? Venimos a ver la nueva colección de una marca que se llama Aeropostal Nos invitaron a conocerla Entonces vamos a ver la nueva colección Les cuento que solemos venir a este tipo de eventos Que es lo que pueden ver seguido en nuestros blogs Pero tampoco tanto Porque número uno, hay demasiados eventos Y obviamente no vamos a todos a los que nos invitan Porque no somos Superman Y número dos Porque Money, money, money Porque pues no se puede O sea, no se puede ir a todos Distancias, tráfico No, y aparte no vas a todas las que te invitan Porque pues no te gustan todas las marcas Estamos muy solicitados No, pero es que es obvio Oigan, si no sean chile y mole, pozole de todos los eventos O sea, vas a lo que te guste Solo ve a lo que te guste y a lo que te interese Y con lo que quisieras algún día trabajar o ver O que de verdad dices Esa marca me encanta Quiero ir a ver quién me está enseñando O ya estás trabajando con ella O ya estás trabajando con ella O ya estás trabajando con ella Así que Vamos Vamos, venganse, venganse Vamos a enseñar ¡Qué genial! Ya andamos acá Y miren, estamos acá en una terracita Está súper a gusto Porque está haciendo mucho problema Por eso no es tan invernal Pero es en la terracita Tenga los sitios a gusto Así que les voy a dar unas tomitas De lo que vemos Para que lo vean cuando conmigo Con nosotros Oigan, vean Están muy padres estos Me gustaron mucho Aeropostal está sacando Toda su nueva línea de zapatos Pero también estos bomber están muy cool Pero se los digo porque Sacó su nueva línea de zapatos Y se me hace muy padre Están súper divertidas Vean eso Y esa otra vez está muy cool Vean qué bonitas Esto está muy, muy cool Como para la escuela Salir así un día a su alón Me gustó mucho Me gustó mucho, chavos Miren, les dejo todos Estos chavos Miren, acá estoy con esta preciosa Les voy a dejar los series de todos Para que ahí vayan a ver Lo que hacen en Instagram Y todo eso Acá, Jen Es una persona que también está Muy activa por estos lados de YouTube Muy activa Vayan al canal Vayan al canal de Henry Les dejo todo en la descripción Y los users aquí Basta Y pues a él no lo conocen Y acá tengo esta preciosa Que también les dejo sus users Para que los conozcan a todos Y pues ya estamos acá en el evento Aquí seguimos Siempre nos agarra el chisme Pero ahorita ya que nos vayamos Le seguimos contando ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Hola, amigos Hola Ayer hubo un pequeño interrupto Porque se nos olvidó La cámara la pusimos atrás Y entonces ya nos seguimos grabando Ay, que se flota la luz Pero el día de hoy Andrea los va a llevar A un evento A una junta Muy exclusiva Entonces Yo me voy a quedar acá En mi departamento trabajando Véanle cemelo Así que no me acabo de bañar Soy limpio Entonces hoy se van a ir conmigo A lo que resta del día Vámonos a unas cositas medio Recibidas, interesantes y misteriosas Miren nada más Qué hermosura Bueno Los dejo con Andrea Adiós, amigos Mis amores Ya llegué Pero al parecer Llegué muy temprano Y todavía está como Una cosita puesta De que todavía no puedes pasar Y ya me dijeron Que tengo que esperar Se supone que era a las 12 Pero son 12 y media Entonces No tengo idea Pero bueno Pues así es la puntualidad Luego por acá En México Este Pero yo preferí llegar temprano Porque les cuento Que mi mamá Vino de visita Vino de visita Y estoy súper feliz Porque no se puede De repente de sorpresa Me habló ayer Así que Acabo de llegar a México Y yo Entonces Hoy Quiero ver si me puedo salir Un poquito antes del evento Para ver si la voy a ver Y todo Entonces estaría muy bien Poderme salir un poquito antes Para ir a ver a mi madre Y comer con ella Y disfrutar con ella Porque hay mucho Mucho trabajo por hacer Pero quiero hacer Ese espacio Y miren El evento es hoy Todo de blanco Entonces ahorita Que ya podamos pasar Les enseño Miren eso ahí adentro Pero les digo Que está esta cosita Que todavía no puedes pasar Entonces pues no sé Son las doce y media Pero bueno Esperemos Esperemos Ya entré Está todo como muy misterioso Miren Está todo como Allá hay colores Que no entiendo bien Allá está todo blanco Y allá está como Todo el misterio Que ahorita vamos a pasar Y así Les voy enseñando Pero todavía no sé nada Pero como verán Todos acá andamos Muy de blanco y todo Y pues les enseño Porque yo todavía no sé Nada para platicarles Pero acá estamos En el evento de Salaski Les voy enseñando todo Estoy en una tremenda Dismiutiva Miren Ella es partata Es un amor de persona Y estamos en una tremenda Dismiutiva Porque si necesitas ver Un color de esos Entonces Entre todos los que hay Nos fuimos por Ella muere por morado Y yo muero Morado Y yo muero por el rojo Que aquí se ve como Más naranja Pero son estos donde Entonces Literal O sea Como un jorda Estabogal Los apañé Agarré los dos Y no sé Cuál me va a quedar Pero hice una votación En stories Así que Cuando salga este video A ver si no se me olvida Es ponerles un screenshot De cómo quedó esa votación Así que A ver qué gata Ahorita les enseño Con la que me vean Es con la que me vean Estamos felices que yo Por la elección Dejé 10 minutos Antes de votación Entonces Ya Ganó rojo Ustedes ganaron A ver si no se me olvida Ponerles el screenshot Por favor Por favor Pero Seguimos a sacar el evento A ver qué pasa No sé No sé No sé Vean Vean por favor Estas preciosidades Obviamente quiero hacerme fotos Aquí Ahorita que esté Más solo Pero vean Este cuarto Que hicieron Ay no Vean Por favor Está increíble Vamos a ir cuarto por cuarto Descubriendo todo Aquí es Just Love Oigan Estamos acá en otro cuarto Pero este sí Estamos acá Face to Face Vean qué cool Este es todo Todo al color Y acá hay una bañera Con papelitos Como tipo glitter Entonces Ahorita me voy a hacer Una foto En este cuarto Si me muero Con una foto Y obviamente La van a ver En mi Instagram Para cuando esté Este video Ya estuvo esta foto Así que vayan A mi Instagram A verla ¿Vale? Ya terminamos El tour Y ya estamos acá Acertaditas Ay no les había puesto Lo hice en el vlog No Esto es para YouTube Sí Ya vamos acá a comer Y la mesa ya está Full Full Ay no me está en la botella Ya Muy healthy Con una ensaladita Miren acá está el menú Y ya está Está la mesa preciosa Vean Aquí me ando dando ideas Para la boda Para todo el show Ya saben Me encantó Como este tipo de flor Pero todavía no sé Cómo se llama Y quiero ver Y nada Vamos a comer Y nos vemos ahorita En un ratito Mis amores Vamos corriendo 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 Ni modo Así es mi vida Normalmente Hay veces que no les había No les había tocado Un día de estos En los que Todo el santo día corro Pero ya voy corriendo El evento De Swarovski Pues se tardó más De lo que yo quería Yo quería salir Como a las 2 2 y media Pero no fue posible Entonces Mi mamá ya me está esperando Para comer Con mi familia Y así Ahí yo creo que no Les voy a grabar Porque la verdad es que Mi familia no es muy de cámara Entonces Pero nada Los traigo acá conmigo Corriendo Me cambié A tenis Los tremendos tacones Que traía Ya no me quité este Pero ni modo Ni modo Ni modo Así es la cosa Vamos corriendo Dejé el coche En un estacionamiento Que me encontré Porque Esta ciudad es un problema Con los estacionamientos Se los juro Y perdón si los muevo mucho Pero es la única forma Que tengo de grabarlos Y traerlos conmigo César Está bien Creo que Él está haciendo trabajo Y cosas Pendientes de mails Impuestos Y esas cosas Aburriditas Y nada Yo voy corriendo acá Para poder ver a mi madre Un ratito Porque si no Nunca la veo Vive muy lejos de mí Entonces Venganse 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 Disculpenme Ya es otro día Pero les cuento Que está muy emocionante Porque ahorita estoy Justamente estacionada Para ir a la tienda De vestidos de novia Entonces No se pueden perder El próximo vlog Porque vamos a ver Todo eso Pero Que no me podía ir Sin despedirme De todos ustedes Les mando muchos besos Amor Paz Bendiciones Abrazos Y todas las cosas bonitas Que se le pueden desear a alguien Y obviamente César se los manda también No puede estar conmigo Ahorita en este video Porque pues Obvias razones Y se me olvidó Despedirle el video con él Pero les mandamos muchos besos Y nos vemos en el próximo video No se lo pueden perder Porque vamos a ver Vestidos de novia Chau Chau